y bueno dios les bendiga quiero expresar en este momento algo para tu vida algo que te sacie en el nombre de cristo jesús quiero dejarte unas palabras de motivación para tu vida y que quizás en estos momentos quizás lo que tú estás haciendo no sea una gota en el mar pero déjame decirte que ese mar sin esa gota no sería el mar que es tendría algo menos a veces sentimos que lo que hacemos es una gota en el mar pero el mar sería menos sin esa gota a veces no es cuestión de conquistarse a sí mismo sino de crearse a sí mismo siempre siempre el sabio no dice lo que piensa pero siempre piensa cuando ha de decir aquello que piensa hemos aprendido que hasta la gente que dice ser predestinada se fija de un lado se fija al otro antes de cruzar la calle no malgaste tu tiempo porque de esta materia está compuesta la vida todo todo absolutamente todo lo que sabemos solamente es una gota de agua lo que ignoramos es el gran e inmenso océano en la vida siempre se gana y se pierde se sube y se baja se vive y se muere y si la historia es tan simple porque de preocuparse tanto sé que mi persona no puede comprender en estos momentos lo que tú estás pasando no puedo entender a completa razón lo que tú estás pasando en tu vida en el movimiento pero quiero motivarte a que dejes cualquier sarta de pensamiento negativo en contra de tu vida cualquier pensamiento suicida cualquier pensamiento de quitar tu vida porque realmente tú tienes un gran propósito para tu vida dios te creó con propósito dios te creó para que fueses función en esta tierra tienes un propósito tienes un plan de vida no lo eches a perder levántate motiva resplandece porque la luz de dios la luz de dios ha caído y ha venido sobre tu vida que dios te bendiga grande